Hola, buenos días. Voy a dar de alta una campaña en AdWords con las características que se han indicado en la unidad didáctica. Para ello, lo primero que vamos a hacer será ir a la pestaña Campañas y aquí, en este apartado, aparecen listadas todas las campañas pulsaríamos en Nueva Campaña y entonces accedemos a los formularios para poner todas las características de la campaña que vamos a dar de alta. Entonces, aquí cuando ponga nombre de la campaña vamos a poner el apellido y luego vamos a poner Rovira... No, al revés. Pondremos Palabras Clave y el apellido. Ponemos Palabras Clave porque vamos a hacer dos campañas. Una orientada a palabras clave y la otra orientada a red de display o contenido. Entonces, la primera campaña que vamos a dar de alta será la de Palabras Clave. Entonces, ponemos Palabras Clave y el primer apellido. Entonces, a partir de este punto ya todas las características que nosotros queremos dar a nuestra campaña. El primero es en relación a la ubicación geográfica y al idioma. Aquí yo voy a dejar País España y idioma español pero si queréis cambiarlo, poner otras ubicaciones, lo podéis hacer u otros idiomas. Vale, entonces aquí, redes y dispositivos. Entonces, aquí es importante entrar en Quiero seleccionarlos yo mismo y quitar la red de display. Porque en la red de display haremos una campaña específica de red de display porque nos interesa tenerlos separados para analizar bien las características de la red de palabras clave y la red de display. La red de palabras clave se refiere a los anuncios que aparecen en el listado de resultados de Google. Y la red de display se refiere a los anuncios que aparecen en las webs asociadas con Google y que han dejado un trocito de su página inicial, por ejemplo, para mostrar anuncios de Google. Por lo tanto, la red de display no es propiamente marketing en buscadores. Es marketing online en cualquier página. Propiamente, la marketing en buscadores, marketing en el listado de resultados de Google, tiene que ser solo búsqueda en Google. Aquí, socios de la búsqueda, también lo vamos a desactivar. Los socios de búsqueda se refiere a otros sistemas que no son propiamente el buscador Google pero que utilizan la tecnología Google para hacer búsquedas. Por ejemplo, el Google Custom Search es uno de los servicios de Google que permite personalizar el buscador Google para casos concretos. Entonces, los anuncios que aparecen en Google Custom Search pertenecerían al apartado de socios de búsqueda. En esta primera prueba, en esta primera campaña, vamos a quitar los socios de búsqueda. Vamos a dejar en redes solo búsquedas en Google. Aquí en dispositivos, vamos a dejarlo por defecto. Todos los dispositivos disponibles. Aquí podríamos seleccionar si queremos solo los equipos de sobremesa o si queremos los equipos móviles. Vamos a poner todos los disponibles. Bien, en este apartado de ofertas y presupuesto, vamos a poner en presupuesto los cuatro euros al día. Vamos a hacer una campaña de cuatro euros al día durante cuatro días para comprobar qué reacción tiene el mercado con mi anuncio. Por lo tanto, aquí le pongo un presupuesto al día de cuatro euros. Luego, aquí en configuración, aquí en extensiones de anuncios, de momento, esto lo vamos a dejar vacío. Luego, podríamos entrar en este apartado cuando hagamos mejoras sobre la campaña. Pero, de momento, las extensiones de los anuncios los vamos a dejar vacíos. Se refiere a las extensiones la posibilidad de que el anuncio tenga un botoncito de ampliación y podamos poner información adicional al anuncio inicial de texto. Aquí en la configuración avanzada, vamos a desplegar y vamos a hacer una... Aquí vamos a indicar la fecha de inicio, que es el día de hoy, y la fecha de finalización, cuatro días. Diez, uno, once, dos, doce, tres, trece, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Del diez al trece. ¿Programación de los anuncios? A todos los días y a todas las horas. No vamos aquí a hacer ninguna selección. Luego aquí me pregunta los anuncios. Si quiero anuncios por rotación o limitación de frecuencias. Esto es útil cuando tenemos varios anuncios sobre la misma campaña. De momento, en esta primera prueba, haremos un solo anuncio en nuestra campaña. Por lo tanto, aquí no vamos a tocar nada. Y finalmente, aquí pone ofertas en función del grupo demográfico. De momento, esto lo dejaríamos porque además es solo referido a la red de display, que no vamos a usarla en esta primera campaña. Entonces, los datos importantes son que solo las redes, solo búsqueda de Google. Luego, los cuatro euros al día máximo. Aquí entraremos en opciones avanzadas. Opciones avanzadas. A ver, opciones avanzadas. De momento, opciones avanzadas no tocaremos nada. Opciones básicas. Cuatro euros al día. Opciones avanzadas. Y luego las fechas. Del 10 al 13. Fijaros que aquí nos pone varios tipos de campañas. Fijaros, solo en la red de búsqueda. Solo en la red de display. Vale. Esto no lo hemos usado, pero podríamos haberlo usado para definir una campaña a partir de una plantilla. Bien. Finalmente, pulsamos en guardar y continuar. Bien. Ya hemos definido las características generales de nuestra campaña y ahora vamos ya con cuestiones más de detalle. Y el primer detalle es definir un primer anuncio. Ya sabéis que una campaña puede tener varios anuncios. Nosotros vamos a hacer un solo anuncio por campaña. Y aquí en el nombre vamos a poner anuncio y mi apellido. Anuncio Rovira. Correcto. Entonces, aquí. El texto del anuncio. Pues aquí pondríamos la información que hemos elaborado en la ficha previa. En mi caso voy a hacer el anuncio sobre el ejemplo que tenéis en la unidad didáctica. Este ejemplo de turismo rural familiar. Entonces pongo turismo rural familiar. Aquí cada uno, pues, corresponderá a su caso. En función del diseño que haya hecho. Lo que es importante es que sea un caso real. Y que la url sea una url que funcione. Si no, Google da un mensaje de error y bloquee la campaña. Bloquee el anuncio. Entonces es importante que tengáis una definición clara del anuncio. Para cuando llegue este punto. Pues simplemente haciendo copiar y pegar. Pues podéis construir vuestro anuncio. Bien. He puesto las dos líneas descriptivas. Aquí a la derecha me va mostrando cómo va saliendo. Y luego la url visible y la url destino. Es muy importante que tengan el mismo dominio. Si tienen un dominio distinto. Pues Google también me va a dar un error. Puede haber el mismo dominio y luego la url destino. Pues una página específica de este dominio. En este caso. El error. Barra. Familias. Barra. Promoción. Punto. Ht. Pero siempre. Con la dirección principal. Idéntica. Entre la url visible y la url destino. Vale. Ya estaría definido el anuncio. Fijaros que hacemos anuncios de texto. De momento. En esta primera campaña. Haremos exclusivamente anuncios de texto. Pero Google da la posibilidad. De hacer. Anuncios de otro tipo. Anuncios de tipo gráfico. Etcétera. Más para la red de display. Que no para la red de buscadores. La red de Google. Bien. Entonces aquí tenemos ya. El apartado de palabras clave. Fijaros que aquí a la derecha. Me muestra. Una serie de palabras clave. Que automáticamente ha generado. En función del texto del anuncio. Y en función de la palabra. De la página de destino. Algunas de estas palabras. Me pueden servir. Pero. En principio. Partiríamos. De. Mi ficha previa. Y lo que haríamos sería. Poner estas palabras. Aquí a la derecha. Aquí a la derecha. Que como digo. Pues. A lo mejor. Pues. Consultando. Por aquí. Podemos. Encontrar. Alguna palabra. Clave. Que nos pueda. Complementar. Nuestra lista inicial. Uno de los elementos. Básicos. Para que funcione. El anuncio. En el. En el. Contexto de. Sobre todo. En el contexto de. De la red de búsqueda. De Google. Uno de los elementos. Importantes. Es. Estas palabras clave. Que nosotros pongamos aquí. Ya sabéis. Que estas palabras clave. Pues. Van a disparar el anuncio. Si alguien pone. Turismo rural. Pues. Automáticamente. Me anuncio. Pues. Es uno de los que. Previsiblemente. Puede salir. En el listado. Resultados. Entonces. Las palabras. Tienen que ser. Lo suficientemente. Específicas. Para que. Se ajusten bien. A nuestro producto o servicio. Y. Lo suficientemente. Genéricas. Para que. Pues. Haya. Búsquedas. Un volumen de búsqueda. Suficiente. Como para generar. Clicks. En mi anuncio. Siempre se tiene que. Intentar. Compensar. La especificidad. Con la generalidad. Por ejemplo. Aquí pongo. Turismo rural. Y no pongo turismo. Pongo turismo. Y familia. Y no pongo turismo. O no pongo. Familia. Porque claro. Poner. Familia. Pues sí. Van a generar. Habrá muchas más. Búsquedas. Con la palabra. Familia. Pero. Claro. Las probabilidades. De que alguien. Pues haga clic. En un anuncio. De turismo. Familiar. O turismo. Y familia. Cuando alguien. Está usando la palabra. Familia. En la búsqueda. Son pocas. Vamos a poner. Otra palabra clave. Que va a ser. Turismo. Familiar. Fijaros. Que todas mis palabras. Son turismo. Niños. Hotel rural. Casa rural. Tampoco. Tampoco. Hay. Que. Exagerar. Y hacer. Palabras clave. Muy. Específicas. Porque no van a generar. Busquedas. Bien. Y entonces. Aquí. Vamos a poner. El último. Valor. Que es. El coste por clic. Máximo. Antes os decía que si hay diversos anuncios que se disparan con las mismas palabras clave, Google lo que hace es seleccionar aquellos anuncios que están dispuestos a pagar más por un clic. Entonces aquí es el valor que nosotros vamos a poner que estamos dispuestos a pagar por un clic. Vamos a poner 0,8 euros. Nosotros estamos dispuestos a pagar hasta 0,8 euros por un clic. Eso no quiere decir que siempre paguemos 0,8. AdWords se administra de manera que si pagando 0,4 euros, pues ya aparecemos en las primeras posiciones, no nos hace pagar 0,8. Por lo tanto AdWords también administra el presupuesto para sacarle el máximo rendimiento para el cliente. No tan solo para él, sino también para el cliente que somos nosotros como empresa que estamos poniendo anuncios. Vale, entonces guardamos el grupo de anuncios. Aquí ya tenemos anuncio rovina, casa rural, hotel rural, turismo rural, turismo niños, turismo familia, turismo familiar. Tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, fijaros que aquí en casa rural me dice por debajo de la oferta de la primera página. Aquí me está diciendo que he puesto 0,8 euros que estoy dispuesto a pagar por cada clic. Y entonces me dice que pagando 0,8 euros no voy a salir ni en la primera página del listado de resultados patrocinados. O sea que hay bastantes competidores míos que están dispuestos a pagar más de 0,8 euros por la palabra casa rural. Entonces aquí pues tengo dos opciones, o subir el 0,8, que como no se puede subir porque es una de las condiciones del ejercicio, entonces lo que podemos hacer es modificar esta palabra clave y, por ejemplo, hacerla más específica. Casa rural Cataluña. Vale, entonces casa rural Cataluña ya me dice apta porque es más específica, no hay tantos competidores, habrá menos búsquedas también. Pero es más barata, es más barata y de momento la dejamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Obviamente ya está activo el anuncio, ya está funcionando. Google lo revisa, que esté todo correcto. Pero lo revisa después de que esté funcionando. O sea que en un momento que se llega a esta pantalla, que ya se ha finalizado el proceso de alta, el anuncio ya está funcionando. Y en todo caso, a posteriori, pues Google te puede bloquear el anuncio por diversas razones. Por ejemplo, que la URL, pues no funciona. Que, bueno, algunas veces resulta que si pones aquí una página de destino, que es una granja de enlaces o una página que Google ha detectado que es fraudulenta, pues también te bloquea el anuncio. Si pones marcas comerciales, no todas, pero algunas marcas comerciales, pues también te puede bloquear el anuncio. Pero esto es un análisis que hace a posteriori. De entrada, pues ya está funcionando. Y aquí aparecerán los valores que nosotros vamos a analizar para optimizar esta campaña, este anuncio. Fijaros que me viene, pues número de clics, está cero. Número de impresiones, que es el número de veces que se ha mostrado el anuncio en la página de resultados de Google, que también está cero. El CTR, que es el porcentaje de clics por número de impresiones. El coste por clic medio, que es lo que hemos pagado por cada uno de estos clics de promedio. El coste global, etc. Luego analizaremos esto en profundidad cuando tengamos datos reales. Entonces aquí, lo que yo os aconsejo es que naveguéis un poco por la cuenta AdWords para que os familiaricéis con la estructura que tiene. Al principio, pues despista un poco. Entrando aquí en configuración, podríamos cambiar los valores que hemos puesto. Entro en la pestaña de configuración y digo cambiar la configuración de la campaña. Entonces aquí entraríamos en las mismas pantallas que hemos estado viendo en el momento de dar de alta esta campaña. Si pulsamos aquí arriba, digo todas las campañas online, pues me va a listar todas las campañas que en este momento están funcionando. Aquí me está listando también algunas campañas que están eliminadas. Entonces, yo voy a cambiar aquí la configuración para que me muestres solo las que están funcionando. Vale, solo hay una que está funcionando y es la que hemos dado de alta. Palabras clave, Rovira. La idea es que cada uno vaya dando de alta su campaña. Palabras clave, Fernández, Palabras clave, Gutiérrez. Y luego, cuando demos de alta la campaña por la red de display, pondremos display Rovira, display Hernández, de manera que al finalizar este módulo habremos diseñado y ejecutado dos campañas en AdWords. Una, exclusivamente, por palabras clave, en los listados resultados de Google y otra, exclusivamente, en la red de display de Google. Cuando entréis en la cuenta, iréis directamente a la página principal. La página principal pues tiene este aspecto. Hay algunos paneles con información de interés que hace un resumen de todas las campañas como están funcionando. Entonces tenéis un panel con un gráfico en general y luego un panel de palabras clave, otra de campañas, otra de anuncios. y en cada uno de estos paneles pues está mostrando qué elementos están dando mejor resultado. Aquí encontraréis algunos datos de campañas anteriores, de cursos anteriores, que aunque ya han sido eliminadas las campañas, pues algunos valores pues aparecen en estos resúmenes. Aquí arriba a la izquierda es importante que las fechas estas pues correspondan a a las últimos 14 días por ejemplo. Obviamente como no han habido campañas en los últimos 14 días, pues aquí en la gráfica nos aparece todo a cero. Bien, pues ya está. Es importante hacer esta primera campaña sencillita porque claro, hay que comprender bien los elementos básicos. Los elementos básicos que ya tenéis en el texto de la unidad didáctica. cómo interactúan entre sí para que luego cuando entremos en opciones más avanzadas nos podamos comprender pues cuál es el funcionamiento general de pues de AdWords y cómo tenemos que hacer para conseguir mejorar nuestra campaña. Es importante entender la importancia de las palabras clave y qué características tienen que tener para sacarle el máximo rendimiento. la importancia del texto del anuncio y su que debe ser coherente el texto del anuncio con el texto de la palabra de destino. Tiene que ser coherente porque eso Google pues le da un plus de calidad que tiene influencia luego en el orden en que aparece nuestro anuncio en el listado de resultados de Google. Luego el coste por clic máximo este 0,8 que le hemos puesto es un valor también muy importante que está indicando pues el máximo que nosotros estamos dispuestos a pagar por cada clic que haga un potencial cliente. Y luego pues los datos de configuración que hemos puesto cuatro euros que son cuatro euros diarios que eso nos permite controlar el presupuesto que no se nos dispare y bueno hemos puesto cuatro días yo creo que en cuatro días ya tendremos algunos datos no va a ser el resultado espectacular porque las primeras campañas siempre son un poco decepcionantes en cuanto al número de clics pero sí que nos va a dar pues ese ese primer esa primera experiencia que nos va a permitir luego profundizar un poco más en las unidades didácticas de la segunda semana en fin estoy a vuestra disposición ante cualquier duda sugerencia o comentario sobre esta primera campaña que vais a diseñar de la segunda de la segunda de la segunda